El objetivo del Tantra es unificar, ser uno. Primero tienes que ser uno contigo mismo. Si nuestro lado masculino o femenino están suprimidos, no pueden ser libre de expresarse. No somos completamente completos. En el Tantra reconocemos mucho más de esas polaridades, como femenino y masculino. En el Tantra somos muy conscientes de las polaridades masculinas y femeninas. Tenemos todas las diferentes partes, chakras. Reconocemos muchas partes de nosotros, entre ellas los distintos chakras. Reconocemos los tres templos, el sexo, el cuerpo, nuestra física, sexual, los genitales. Y el corazón, nuestra conexión con los demás, con nosotros mismos y los demás. Nuestra mente y espíritu. Nuestra mente y espíritu. El hombre suprimió su femenino. Normalmente estamos condicionados y el hombre reprime su lado femenino. El hombre suprimió su lado masculino. Igualmente la mujer reprime su lado masculino. Y a veces, especialmente hoy en día, con tanta información, estamos demasiado en las mentes. Nuestras mentes, especialmente en estos días, están repletas de información. Nosotros nos sorpresamos nuestro cuerpo, nos sorpresamos nuestra amor. No estamos conectados con nuestro cuerpo, no identificamos nuestro amor, nuestro corazón. Y el cuerpo, en un estado inconsciente, busca completar sus necesidades de una manera bruta, digamos. Especialmente a través de la sexualidad. Entonces, en el Tantra, la intención es que, en vez de esta dominación innera, la lucha innera, transforma en una hermosa innera, una hermosa innera. Y el Tantra, pues, intenta, en vez de luchar con nosotros mismos de una manera negativa, traer a nosotros una armonía interna. Así que, por eso, tuvimos esta meditación para reconocer, primero, que tenemos dos lados masculino y femenino. Y, por eso, con la meditación que acabamos de ver, de experimentar, intentamos ser conscientes de que tenemos dos lados femenino y masculino. Y, por segundo, ¿qué es su estado? ¿Están felices? ¿Están creciendo? ¿O están solos, llorando y intentando desaparecer? Y, segundamente, apreciar el estado en el que esas partes están, si están llenas de vida, si están iluminadas o, por el contrario, están apagadas, sin luz. Quizás hay algún trabajo para nosotros. Esta meditación nos da la guía. Y, a través de esta meditación, tenemos una cierta guía de que, tal vez, hay cierto trabajo interno que debemos realizar. Entonces, puedes interpretar tu visión. Puedes interpretar tu visión, la visión que has tenido. Y, por ejemplo, si ves a tu mujer interna, pequeña, grita, en un estado muy malo. Si has visto a tu mujer pequeña y triste. Puedes pensar en lo que puedes hacer para que tus lados femeninos se fortalezcan. Así que, por supuesto, el Tantra ayuda mucho en harmonizar esas polaridades. Y el Tantra nos ayuda a harmonizar esas polaridades. Y, por supuesto, si tu lado femenino está más debilitado, tienes que hacer ejercicios o tienes que dedicarle más tiempo para que se fortalezca. Y, por supuesto, lo digo en bráquetes porque, en el final, cuando somos uno, los femeninos y los masculinos se forman uno. Entre paréntesis, porque tanto el lado femenino y el masculino al final se significan y se forman un todo. Y, por supuesto, como en el masaje tántrico. Es como en el masaje tántrico. El reciever puede ser un donador, y el donador puede ser un donador. Y el donador puede ser un donador. Cuando la persona está liberada, puede utilizar el lado femenino o masculino de acuerdo con la situación que se le presente. Sin discriminar con respecto a lo que haya absorbido de su tradición, de sus padres, de sus maestros, de su sociedad. En el Tantra, reconocemos la masculinidad madura y la femininidad madura. Y, por ejemplo, una de las cualidades del hombre maduro, es que es capaz de ser vulnerable. Él es capaz de llorar cuando se siente dolor. Él no suprime esas emociones. Es libre de expresarlas. En vez de ocultarlas como la sociedad nos indica, los chicos no lloran. Los chicos no lloran. Entonces, somos libres. El Tantra es sobre liberación. El Tantra nos libera y nos cura.